Tai Situ Rinpoche El presente decimosegundo Tai Situ Pa es un maestro budista de la tradición Karmakayu. Fue uno de los estudiantes más cercanos del decimosexto Yalwan Karmapa y se convirtió en el maestro principal de Mahamudra del decimoseptimo Yalwan Karmapa, Orgen Trinle Dorje. Situ Rinpoche supervisa una vasta red de monasterios Karmakayu, centros de retiro y centros del Dharma en el mundo y ha hecho grandes contribuciones a través del entrenamiento de la siguiente generación de maestros budistas. También es un erudito, poeta, calígrafo, artista, autor, arquitecto y geomántico. Nació en 1954 en una familia de granjeros en Dergé, área de la provincia tibetana de Kham. Pema Donyo Ninche Wangu fue considerado emanación del Buda futuro Maitreya. En el día de su nacimiento, la región completa fue testigo de dos esferas solares que iluminaron el cielo. Los detalles de su nacimiento fueron completamente concordantes con la predicción que el decimosexto Karmapa realizó en una carta después de haber tenido una visión concerniente al renacimiento de Situ Rinpoche. El joven Tai Situ Rinpoche fue llevado al monasterio de Palpun y a los 18 meses fue entronizado en ese mismo lugar por el decimosexto Karmapa. Al mismo tiempo, fue confirmado que había reconocido claramente a los ayudantes y discípulos de su predecesor, el decimoprimero Tai Situ Rinpoche. A la edad de seis años, debido a las condiciones deterioradas por la ocupación china en el Tíbet, huyó al exilio junto con el decimosexto Karmapa y el sexto Mingyur Rinpoche. Primero viajó a Bután y después de recuperarse de una enfermedad y del agotamiento, se reunió con el Karmapa en el monasterio de Runtek en Sikín. Situ Rinpoche entonces recibió su entrenamiento formal por parte del Karmapa, Dilgo Kinser Rinpoche y muchos otros grandes maestros. En 1974, cuando tenía 21 años, Situ Rinpoche viajó a Ladakh para hacerse cargo de dos monasterios que habían sido ofrecidos al decimosexto Karmapa. Al año siguiente, asumió sus responsabilidades tradicionales al fundar el centro monástico de Serap Lim, cerca del pueblo de Bir en el estado indio de Himachal Pradesh, a petición de sus estudiantes tibetanos, que se habían asentado en el norte de la India. En 1980, hizo su primer viaje a Europa y, desde entonces, ha sido un viaje arduo, un viajero arduo enseñando filosofía budista y meditación alrededor del mundo. En respuesta al interés occidental en la actividad y la espiritualidad multicultural, Tai Situpa fundó el Instituto Maitreya, un foro no sectario para diálogos interreligiosos, en 1983. El siguiente invierno regresó al Tíbet, por primera vez desde que se exilió. Fue invitado a muchos monasterios de todos los linajes budistas tibetanos, donde otorgó enseñanzas e iniciaciones, acudiendo a uno de estos, un poco más de 100.000 personas. Durante su visita, también presentó a las autoridades chinas un plan para la reconstrucción, preservación y propagación de la cultura budista tibetana. En 1989, Situ Rinpoche, guió el peregrinaje para la paz activa, para inspirar a las personas a trabajar por la paz mundial. Se hizo un documental del evento, mismo que incluye una audiencia con el Papa Juan Pablo II, un intercambio con monjes benedictinos en Assisi, plegarias por la paz en el monte Shasta, en California, y un diálogo interreligioso en la India con los líderes espirituales de las religiones principales en el mundo. Dos años después, regresó al Tíbet, donde ordenó a más de 1.200 monjes y monjas y transmitió una serie de enseñanzas importantes a la comunidad budista. Como maestro budista, Tai Situpa viaja por el mundo brindando enseñanzas e iniciaciones y ofreciendo cursos largos de Mahamudra en Serapilin para guiar a sus estudiantes en la más profunda de las enseñanzas del Karma Kayu. En el 2005, Tai Situpa transmitió las enseñanzas completas del linaje del Mahamudra, que recibió del 16º Karmapa al 17º Karmapa. El Guru Brahadara, su santidad Changun Kenting Tai Situpa, conocido popularmente como su santidad Kenting Tai Siturinpoche, es proclamado en varios textos sagrados como la encarnación del Bodhisattva Maitreya en el cielo de Tushita, quien fue coronado como el futuro Buda Sakyamuni cuando descendió a la Tierra en el 623 a.C., así como encarnaciones posteriores como Guru Padmasambhava. En el 1012, su santidad nació en el Tíbet como Marpa el Grande, el tradutor iluminado que introdujo el linaje sagrado Kagyu de la India. El linaje fue continuado por su discípulo Milarepa, pasó a Gampopa y luego a Gampo Sultrin Nimpo, que era una encarnación de Marpa. En 1148, Marpa encarnó como el primer Situ Drogon Retsen. En 1407, los Chukigyalsen iluminados recibieron el título Kuantin Juntong Miao Shigu Shi. En 1727, su santidad, el VIII Changgong Kentintai Situ Ba el Grande, conocido popularmente como Situ Panshen, fundó el Monte de la Excelencia, una institución palpum multidisciplinaria y no sectaria que estableció como sede monástica de Palpum. Como jefe supremo de la sede monástica de Palpum, su santidad Changgong Kentintai Situ Ba supervisa 180 monasterios del linaje Kayu, 300 monasterios bon y budistas, más de mil templos filiales afiliados y 18 estados monásticos en todo el Tíbet. Él continúa enseñando y transmitiendo el linaje sagrado del Dharma a discípulos de todo el mundo de manera diligente e incansable. Aquí.